Y ahora regresó para convertirse en empresaria. Ojalá regresara su pueblo. Adiós, mamá. Nos vemos. Bye, bye. Buenos días. Habla Seref Sadoglu. ¿Podría hablar con la señora Serpil? Aló, diga. Hola, Derín. Bien. ¿Y tú? No, hoy no puedo reunirme. No, tampoco esta noche. Tengo un compromiso importante. Sí, lo siento mucho. Está bien, entonces, mañana. Adiós. ¿Qué querrá? Adiós.